Oye negra, te lo dije, esa negra es candela y si tú no te apura, te va a soltar, que es lo que tengo yo. Y yo tengo candela, pa' que goce negro, como el que juega, con esa negra que tú quieres, te va a soltar, te va a guillar, te va a venir. I wanna go with me from that family, this is Casper, one, two, three, I wanna do it too, I wanna be with you, what I can do, I wanna save the show you wanna do to me, I wanna see you smiling me, I wanna be with you. Oye muchacha, déjame respirar, si tú quieres conmigo, ven dámelo atrás, mírame negrita, que tú te crees, tú estás caliente y yo todo también. Mira cómo muere, cómo vas a mi morena, que esa negra sí está buena. Mira cómo muere, cómo vas a mi morena, que esa negra sí está tripa. Ay, se me hizo esa noche eterna Sentía que me enterraban hasta las piernas Ay, rica, que estaba buena Ella me dice, me gritó, échate pa' encima que I wanna build you, build you I need a day, I don't think I will play I like having you back together again It's like the good old days I like having you back together